¿Qué tal gente hermosa? Soy Valeria Vidal y sean todos bienvenidos a otra emisión de Fanatic Artists, tu podcast de arte y entretenimiento. Solo aquí, en tu radio favorita, Frecuencia Usil. En la emisión de hoy quiero platicarles de unos curiosos personajes, pertenecientes de aquí de nuestro Perú. Ellos llaman mucho la atención por los harapientos atuendos que visten, pero también por las graciosas máscaras que llevan puestas y por supuesto por la burlesca voz que fingen. Exacto, estas son las características de nuestros amigos los abelinos, que bueno, en realidad ellos forman parte de una danza originaria de Junín y es conocida como la danza de los abelinos. Quédate, porque tanto los abelinos como yo tenemos mucho que contarte sobre sus orígenes y lo que representan estos llamativos personajes. Nos ubicaremos en Junín, en la provincia de Huancayo y específicamente, ojo con esto, en el distrito de San Jerónimo de Tunán. Es aquí donde nace la danza de los abelinos, la cual es presentada cada año durante las festividades patronales del distrito, el 16 de agosto en honor a San Roque y el 30 de septiembre en honor a San Jerónimo. Y por supuesto, no olvidemos que en el 2008 esta danza fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Ahora hablemos sobre cómo se origina esta danza. Para ello, nos transportaremos a la Guerra del Pacífico, durante la campaña de Resistencia de la Breña, donde los montoneros de Andrés Avelino Cáceres participaron. Es de aquí que surge la leyenda, pues se relata que los abelinos, o también llamados chalaisantos, conformaron el batallón número 10, que estaba compuesto por los pobladores de San Jerónimo. Estos eran llamados huishuitos, aludiendo a su aspecto sucio y harapiento, la cual era la forma en que se vestían para engañar al enemigo. Su ropa estaba hecha con hilachas y trozos de tela, al igual que sus máscaras, que las hacían de tela o también de sombreros viejos. Además que se llamaban por diferentes apodos, fingían locura y una graciosa voz. Y todo esto para no ser reconocidos por el enemigo, y poder cumplir con sus labores de espionaje. Por otro lado, existe otra versión sobre el origen de los famosos abelinos. Como lo mencionamos, estos personajes corresponden a los pobladores de San Jerónimo, que fueron a combatir. Sin embargo, en esta otra versión, se narra que estos combatientes llegaron hambrientos, y con la ropa hecha harapos, como sobrevivientes de la guerra, dándose origen a los abelinos, y posteriormente a su danza. Ya sea cierta la primera o la segunda versión, ambas nos revelan lo mismo. Y es que la danza de los abelinos representa a los pobladores de San Jerónimo, que combatieron en la campaña de resistencia de la breña. Esto al mando de Andrés Avelino Cáceres, que como lo habrás notado, de allí proviene el nombre Abelinos. Y bueno, a todo esto de historias, mitos y orígenes, ¿en qué consiste la danza? En sí, la danza es un tipo de pasacalle, en el que los abelinos ejecutan un balanceo rítmico, desplazándose libremente por las calles e interactuando con su público. Además, los abelinos traen consigo una ujushkata, que es una manta de lana de oveja, en la que cargan diferentes alimentos y comidas para el shakteo, que es el momento en el que se reparte el alimento y las bebidas a las autoridades y los asistentes de la festividad. Y por supuesto, todo esto acompañado de la buena música ejecutada por una orquesta. Frecuencia útil Sin duda, sorprende que el origen de unos personajes tan llamativos como los abelinos provengan de una guerra. Y bueno, hoy en día vemos diferentes versiones de los abelinos, porque algunos visten con colores muy llamativos, pero vemos que otros visten con colores más opacos y oscuros. Sin embargo, ambos cargan esa personalidad tan loca y graciosa que siempre anima a la fiesta. Y claro, también vemos hoy en día que utilizan máscaras más exageradas, con barbas, narices grandes y llamativas, y a veces con sombreros grandes también, o incluso con máscaras animales. Y bueno, espero que hayas disfrutado de esta misión y sobre todo, hayas aprendido un poco más sobre la hermosa diversidad cultural que tiene nuestro Perú. Como siempre amigos, no se olviden de seguir a su emisora favorita, Frecuencia Usil, en todas nuestras redes sociales. Soy Valeria Vidal y deseándoles un buen retorno a las clases, me despido hasta una próxima emisión de Fanatic Artists. Muchos saludos para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!